Acaba de terminar o hicieron un impasse en esta reunión con empresarios y también con representantes gremiales la presencia de un funcionario de UTA Nacional, Eduardo. Así es, Sergio, Silvina, estuvieron hasta hace minutos dirigentes de UTA local y UTA nacional tomando contacto obviamente con el sector empresario que ha planteado la imposibilidad de cumplir con este paso paritario que es el que está reclamándose ahora, que es el que está ahora en negociación y que motivó obviamente medidas de fuerza. Y nos atiende ahora Jorge Berreta, el sector empresario de AETAT. ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Hay algún entendimiento? ¿Hay algún diálogo? ¿O no? No, lo que hay es... Buenas tardes. Lo que hay es diálogo y tratar de acercar posiciones ya que este nuevo aumento paritario del 20% más un retroactivo de 16.000 pesos, se firmó a nivel nacional para el AMBA y para el interior. Hay muchas provincias o jurisdicciones que ya han arreglado y nosotros estamos en ese proceso. ¿Pueden pagarlo? No, en este momento y en esta coyuntura estamos tratando de acercar posiciones y ver de dónde pueden provenir los recursos o el endeudamiento para solucionarlos. No llegamos a un acuerdo. ¿Y de dónde pueden provenir esos recursos? Es lo que venimos diciendo siempre, el subsidio es una compensación tarifaria. Si bien nosotros tuvimos un aumento del 24,35% en la tarifa, en los ingresos de la empresa que está compuesto por subsidio, boleto estudiantil, recaudación arriba del coche, eso impacta en los ingresos no más allá de un 14%. Porque los subsidios son nominales y congelados al 2017. Quiero hablar que cuando uno habla de subsidio, y la gente mal interpreta y es nuestra función explicarlo, aquí en subsidio son a más de 600.000 pasajeros diarios, el gobierno nacional y el gobierno provincial, porque el subsidio cumple la función de morigerar la tarifa. Hoy un boleto, un viaje mínimo, sin subsidios, cuesta 45 pesos. El subsidio nacional y el provincial lo que hace atenuar ese impacto en el bolsillo del usuario. O sea que aquellos que creen que se está subsidiando al empresario de 4.000 trabajadores, quiero decirles respetuosamente que están equivocados. Se subsidia a más de 600.000 usuarios diarios. Hoy por hoy, entonces, con estos subsidios no están en condiciones de pagar este incremento del 20%. Así es, con esta tarifa y estos subsidios, que no cubren el estudio de costos básicos, resignando nosotros en tener al capital, rentabilidad y amortización o cuota de unidades, es imposible de cumplir. Pero estamos trabajando para solucionar el problema. No queremos, desde nuestro sector, y entiendo que el sector de utilidad tampoco, perjudicar al usuario. Se habló que en la legislatura podría haber algún tipo de sanción de normativas que puedan aliviar esto que ustedes plantean como situación de crisis. Sí, debo reconocer el trabajo encabezado en la parte legislativa por el vicegobernador, que se interesó y se está profundizando en los temas que afectan al sistema, el transporte, en definitiva, a los usuarios y a las empresas. ¿Puede salir alguna reducción de cargas impositivas? Puede estar todo en la carpeta, porque nosotros nos requirió la Comisión de Transporte, encabezada por Morbeste, los estudios de costos, el impacto económico de los aumentos salariales, y se comprometieron con más de 20 legisladores, a los cuales agradecemos, a estudiar la solución estructural del transporte. Esto es parte de que se trataría esta semana. Ahora, ¿se puede descartar o afirmar que puede haber medidas de fuerza o van a continuar los negocios firmes? Quiero ser honesto, estamos trabajando para que no las haya. Entendemos... ¿A qué se comprometió el sector laboral? El sector laboral se comprometió a flexibilizar algunos de los pagos. Como porque ya está vencido el mes de junio, la diferencia de Aguinaldo... O puede pagar el no fraccionado. Sí, el mes de junio está vencido, la diferencia del mes de junio, la diferencia de Aguinaldo y 16.000 pesos de no retroactivo. O sea que hay buena voluntad de los dos sectores, sumado a que ellos iban a tener conversaciones con la autoridad de la provincia, creemos y estamos trabajando fervientemente para que no sufran las consecuencias de los usuarios. Jorge, lo reto, muchísimas gracias. Bueno, ustedes nos han escuchado con mucha claridad lo que ha sido esta reunión con el sector laboral, lo que aún no se puede afirmar, que estén descartadas totalmente las medidas de fuerza, pero se estaría trabajando para que no haya, con la posibilidad de que puedan recibir algún pago fraccionado. Y por supuesto, mientras tanto, se avanza con algunas medidas de las que está pidiendo el sector empresario para poder volver a tener sustentabilidad del servicio. Bueno, veremos cómo avanzan entonces las cosas y las negociaciones desde allí. Gracias, Eduardo, por este contacto.